Voy a partir la copa junto con la botella No bebo más por ella, no, no, no tomo más Ciérreme ya la cuenta, oiga señor cantinero Cóbrese su dinero, me voy a retirar Voy a partir la copa junto con la botella No bebo más por ella, no, no, no tomo más Ciérreme ya la cuenta, oiga señor cantinero Cóbrese su dinero, me voy a retirar Me marcharé a mi llano a mitigar esta pena Que me ahoga, que me quema y que me quiere matar Y lanzaré en el río que se lleve la corriente La ponzoña de serpiente que me quiso envenenar El bramar de las vacas, el relincho del caballo Junto al canteo de mi gallo, es lo que me va a animar A seguir adelante, tranquilo y perseverante Si se va un amor errante, otro mejor va a llegar ¡Gracias! Abri las talanqueras librando mis sentimientos El tiempo es tan perfecto y bueno para olvidar Mi corazón sanado nuevamente está contento Palpitando más resuelto, buscando felicidad Abrí las talanqueras librando mis sentimientos El tiempo es tan perfecto y bueno para olvidar Mi corazón sanado nuevamente está contento Palpitando más resuelto, buscando felicidad Se mira en la distancia una potranca canela Correteando en la pradera y mirando hacia el corral Pues tengo la impresión, valga la comparación Que este jinete campeón pronto se va a remontar Tengo lista la soga y el arco del gran cupido Gracias al poder divino, hoy se me volvió a cruzar Un bello sentimiento que por nombre lleva amor Y el lazo de la pasión, hoy no lo voy a fallar Voy a partir la copa junto con la botella ¿No? Dos ángeles Gracias.